Y vamos a hablar de un tema muy importante que vamos a hablar sobre Canva y los colores y como Canva ha mejorado increíblemente toda la colorimetría a partir de hoy hizo todo lo que fue la experimentación de inteligencia artificial y por eso les quiero traer esto pues como algo muy fresco y algo que ustedes puedan ir aprendiendo y lo puedan ir desarrollando, esa es la importancia ¡Hey! Espera, espera un momento, antes de que continuemos te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube dando un clic aquí en el botón rojo donde dice suscribirse y actives la campanita con la opción todas para que no te pierdas ninguna de mis notificaciones y nuevos videos que son sumamente importantes ¡Ahora sí! ¡Continuemos! Bueno, no voy a hablar tanto y me voy a ir a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que se hacía anteriormente y yo creo que ahorita ya van a poder ver aquí mi pantalla vamos a esperar un momentito en lo que aquí estamos ya, ¿listos? y si se dan cuenta anteriormente pues Adobe nos daba una opción para poder compartir la pantalla y Adobe nos provocaba esta rueda que era un círculo cromático en el cual yo podía como que ir colocando aquí los círculos y automáticamente pues me daba los colores hexadecimales que son los colores para la web que son estos que aparecen aquí abajo y me daba una serie de colores diferentes inclusive Adobe en su momento pues también me da la opción de explorar para que yo por ejemplo pudiera colocar food o comida y automáticamente si se dan cuenta pues me salían todas las opciones que tenían o que se podían hacer con food o que se podían hacer con comida entonces era una buena opción que me daba Adobe para poder estructurarlo también habían otras páginas como estas que era el HTML color codes y lo que me daban eran colores hexadecimales pero también los colores RGB para los que no saben que son los colores RGB son los colores luz o sea lo que tú tienes en tu monitor me voy a ir acá otra vez lo que tú tienes en tu monitor por ejemplo lo que miras en una pantalla lo que miras en tu iPad lo que miras en la televisión todo eso es el color RGB o sea red, blue y green que forman los colores luz o sea todos los colores como tal dan los colores blancos mucho rojo, mucho azul y mucho verde lo que dan son colores blancos por eso se le llaman colores RGB y luego tenemos los colores CMYK que son cyan, magenta, yellow y key o negro o registro que lo que hacen son los colores de imprenta y entonces cuando tú haces un color por ejemplo mal hecho y los mandas a imprimir y lo haces en RGB porque muchos no saben por ejemplo tú haces un documento en Word o haces un documento en Publisher por ejemplo o en Excel y lo mandas en tu impresora sale de diferente color esto se debe porque los perfiles de color y los sistemas de color son distintos en lo que tú ves en tu pantalla a lo que tú ves en tu impresora por eso cuando mandas a imprimir tienes que saber qué tipo de colores son los que existen y si regresamos acá a mi monitor o a la pantalla que estábamos viendo estos colores hexadecimales pues me daban este tipo de opciones RGB, los colores CMYK y en esta parte me daba los colores HSB era Hue, Saturation y Luminosity o Luminancia y estos colores se basaban bajo la saturación o sea blancos y negros y saturaciones completas y la luminancia es como que yo abra una ventana y entre más luz la pared no cambió de color lo que pasó es que se iluminó más a eso se llaman los colores luminancias entonces existían muchas formas como estas muchísimas formas como estas y también habían páginas que se dedicaban a ver toda la connotación o denotación de los colores para saber qué significaba cada uno de los colores ahora bien, ¿por qué te hago esta breve introducción? porque Canva cambia un poquito y ahora Canva nos muestra Canva Colors Canva Colors es la nueva opción que le está apuntando Canva para Inteligencia Artificial ¿por qué aplaudo yo mucho esto de Canva? porque logró unir lo que hacía Adobe logró unir lo que hacían los códigos HTML y los códigos extradecimales y logró unir lo que hacían las connotaciones de colores y la semiótica o la colorimetría a través de algo bastante básico entonces, ¿qué es Colors? yo voy a ir paso a paso y les quiero mostrar esta nueva opción y yo ya les dejé el link ahí y si no, se los voy a dejar en la parte de abajo en la descripción de este video en donde ustedes me estén viendo y quiero demostrarles cómo funciona Canva Colors yo ya les dejé el link ahí para que puedan ingresar cuando damos un clic aquí en esta primer paleta de colores des en cuenta que vamos a poder entrar al Canva Colors Palette que es esta primera opción o es el generador de paleta de colores o el Color Palette Generator así como ustedes le quieran llamar y yo puedo subir una imagen yo podría dar un clic aquí donde dice Upload en Image y le voy a dar un clic acá y yo podría subir una imagen por ejemplo, vamos a subir esta imagen que fue la portada que hice y des de cuenta que funciona con inteligencia artificial me busca cuáles son los colores y no solo eso sino que automáticamente me da en qué color está hecho y en qué color RGB está provocado es sumamente interesante el tipo que Canva está utilizando para el Color Palette Generator que es esta usted puede subir otra imagen vamos a subir otra imagen por ejemplo, si usted quiere pintar su casa y no sabe cómo pintarla o de qué color va a pintarla automáticamente Canva si se da cuenta pues le da todos los colores yo voy a tratar de acercar aquí un poquito mi pantalla ojalá ustedes la puedan ver solo para mostrarles cómo hace todos los colores Canva y a usted aquí le sale ya la opción de Copy para que usted pueda copiarla des en cuenta que salen aquí los colores del sillón o los colores de la pared bueno, los colores más significativos de la fotografía esta opción aunque yo ya la había visto anteriormente por ejemplo Sherwin Williams la tiene empresas como estas pero nunca la había aplicada al diseño como tal sino que uno tenía que sacar un gotero y sacar todos los colores aquí basta con que usted le dé a No Ready Image y aquí elijamos otra imagen la lee y a través de inteligencia artificial pues ya me dan los colores como estos entonces es bien interesante y cómo puedo provocar todos mis colores complementarios ok esta es la primera opción que les quiero mostrar que aparece como Color Palette Generator así aparece como la primera opción la segunda opción si tienen dudas pues me pueden ir preguntando yo ahorita voy a dar un break y vamos a ir consultando cuando llegue aquí a la mitad este webinar no va a ser muy largo pero sí quiero mostrarles de primera mano lo que acaba de sacar Canva y cómo les va a ayudar muchísimo luego viene la paleta de ideas o el Color Palette Ideas que es esta opción cuando usted da un clic acá dese cuenta que hace lo mismo que hacía Adobe usted puede colocar aquí alguna referencia solo que ahora en Canva y usted puede colocar un Keyword o una palabra clave o un Team o un Color y aquí le puede colocar por ejemplo si yo quiero Happy porque quiere usted hacer algo de una invitación pues le va a mostrar colores que estén relacionados a Happy o usted puede explorar más colores si usted quiere colocar comida vamos a colocar Food aparecen aquí varias opciones pero yo quiero la de Food como tal voy a dar un clic o voy a dar Enter acá en Food y me van a aparecer los colores de Food los que ellos me provocan o ellos piensan que yo necesito supongamos que yo voy a ver este el naranja y el amarillo o esos colores Terracota entre naranjas siempre están prevaleciendo dentro de la colorimetría de comidas yo quiero elegir este por ejemplo y cuando yo doy un clic des en cuenta que me muestra ya un plato de comida y como podría yo aplicarlo y obviamente todos sus colores relacionados a ese mismo plato de comida si yo regreso a la paleta de colores y voy a colocar por ejemplo otra palabra por ejemplo Sad y vamos a elegir acá de ese cuenta como provoca a través de inteligencia artificial llama una fotografía con el término que yo coloqué y me muestra toda la colorimetría pero también me da más ideas de la colorimetría que yo pudiera utilizar entonces todo se basa de un color y todo se basa de algo basado en la paleta de colores voy a buscar uno último y por ejemplo que le podría colocar aquí happy ya colocamos verdad que podríamos colocar glass ok vamos a colocar glass vamos a colocar aquí y desen cuenta que ya me sale la opción de vidrio y miren como provoca la colorimetría o sea busca la fotografía provoca la colorimetría y se me hace sumamente interesante porque anteriormente no existía dentro de Canva y ahorita les voy a mostrar donde pueden encontrar estas opciones ya voy a contestar ahorita todas las dudas que ustedes tienen bueno de que estamos hablando amigos voy a regresarme aquí disculpen que miren esto acá que va bajando pero es que no tengo una pantalla ahorita duplex en esta computadora y entonces tienen que ver ustedes esto voy a ver aquí algunas preguntas relacionadas yo aquí les dejé ya el link para de Canva se los dejé ahí para que ustedes lo pudieran ir viendo y que puedan ir tocando ya Canva Oslin Martínez nos dice buenísimo gracias Oslin hay que aprovecharlo porque es bastante útil y nos une todo de lo que hemos aprendido de Illustrator Photoshop Adobe como tal lo une en una sola herramienta y podemos hacer todo lo que queramos de colorimetría no solo para digital o para impresiones podemos hacerlo para muchísimas cosas Katy de León dice donde aparece esa opción ahorita yo se las voy a mostrar estimada Katy para que ustedes la puedan ver Denti Smile dice saludos excelente opción así es yo creo que la podrían utilizar muy bien y creo que podría funcionar muy bien en todo lo que lo que están haciendo ok bueno en lo que me siguen preguntando acá yo voy a seguir con la mostrando la herramienta y ya vimos la opción para hacer un refresh para los que se acaban de conectar acabamos de ver esta opción que lo que hace es tomar una fotografía ya la vimos selecciono y a partir de la fotografía con la inteligencia artificial pues me muestra los colores de la fotografía que yo podía adaptar esa sería la primera opción la segunda opción la de color palette ideas es esta y aquí yo puedo colocar algún color lo que sea por ejemplo no sé que se me ocurre aquí por ejemplo ok ya me salen las opciones aquí me sale de secret key y ya me salen algunas opciones de llave ok ahora bien hay otras opciones y por lo que yo quiero mostrarles hoy porque si me pareció genial esta herramienta y no la he visto en ningún otro lado es por el color wheels el color wheels es una opción que me permite buscar colores complementarios terciarios cuaternarios y es sumamente interesante para todos observen me voy a ir acá voy a quitar acá disculpen que estén viendo ustedes todo esto pero me interesa que miren la pantalla lo mejor que puedan y este color wheel lo que provoca es lo siguiente ahí ya pueden ver todos ya les quité los efectos de abajo miren lo que provoca el color wheels este color wheels que es una opción nuevísima de Canva porque anteriormente no la tenía así provoca un color complementario a lo que usted está haciendo supongamos que su marca el diseñador le hizo una marca azul pero no le dio toda la colorimetría completa porque obviamente usted migró su marca y siguió creciendo entonces no solo le sale el pic de color y usted puede mover aquí el color y automáticamente si se da cuenta le está dando el color complementario de este lado le dice cuál es el color complementario y le da el famoso HSL que le dije a un inicio que era este si se acuerdan HSL que lo que les dije era Hue Saturation y Luminance entonces se basa sobre saturaciones y sobre luminancias y si se da cuenta usted puede colocar si es un color complementario un color monocromático un color una triada por ejemplo o un cuaternario solo que aquí está en inglés pero si yo quiero un complementario yo podría mover aquí la bolita como se me antoje y me gusta muchísimo porque va cambiando el fondo para que usted tenga una idea como se va a ver también entonces por ejemplo si su logotipo está en este azul le da un complementario que va a ser un naranja o su logotipo está en un rojo le da un complementario que va a ser un cyan o su logotipo está en verde pues le da un complementario que va a ser un lila pero usted también podría colocar una triada no solo un complementario y mire como queda la triada o sea de tres obviamente mire como hace las combinaciones de colores y esto no solo para diseñadores porque usted puede pintar su local o usted puede adquirir lo que usted quiera para su casa por ejemplo o para los colores y puede colocar la triada o los colores cuaternarios como estos o la cuadriple opción y pueden tener cuatro opciones de esto usted lo puede crear como una gráfica o exportar la paleta de colores por ejemplo usted la puede exportar ahorita la opción CSS para web aún no está activa solo PDF pero usted esto ya se lo puede enviar a un cliente o se lo puede enviar ya a su diseñador y usted lo busca y le dice ok me gusta esto entonces la voy a exportar como les dije el CSS ya nos indicaron ya nos informaron que pronto va a estar activo para que lo agreguemos a la web ahorita usted puede exportarlo como PDF lo exporta como un archivo PDF y miren como queda usted lo puede imprimir o bien se lo envía a un diseñador y ya le sale el color hexadecimal el color RGB y el color CMYK sumamente interesante y le ahorra muchísimo tiempo para poder utilizar los colores ya usted lo puede imprimir si usted así lo quisiera bueno vamos a regresar acá y en la parte de abajo no solo le da esta opción sino le da muchísima teoría si usted lo quiere traducir pues se recuerda que solo clic derecho y traducir al español y va a tener todo traducido al español como aparecen los colores obviamente esto no lo va a traducir porque así se llama en inglés pero me está indicando que es la triada que son los colores de cuatro colores los primarios los secundarios los complementarios y me parece una excelente opción para poder aprender inclusive me dice cuáles son los colores cálidos y fríos sobre qué colores se basan cálidos y fríos que es una sombra que es un tono olvídense que tienen ustedes para aprender muchísimo basado en el sistema de colorimetrías de Canva yo les recomiendo que utilice cualquiera de las opciones yo creo que este color wheels me enamoró y no me aguanté las ganas de hacer un en vivo porque es buenísimo el color wheels hoy que lo probé me pareció genial porque une lo que me daba adobe más lo que me daban las páginas de colores html color codes y lo que me daba una página diferente bueno por último tenemos el color mean o el color el significado de los colores en español si yo doy un clic aquí miren lo interesante que hace Canva o sea no solo provoca esto porque hace la vida mucho más sencilla no solo provoca esto sino que ahora usted dependiendo el color que usted elija puede ver el significado de cada color por ejemplo esto me va a ayudar muchísimo porque veo a mis clientes ahora les puedo mandar este link y les digo miren no le puedo colar un color naranja porque eso no es lo que denota su marca entonces yo voy a ver aquí un color por ejemplo si colocar aquí red y vamos a colocar aquí un color red automáticamente me va al color red me dice cuáles son sus mejores combinaciones cuáles son sus colores sus complementarios sus triadas aquí me da todo vamos a traducir esto al español y si se da cuenta aquí me da toda la observación de que es un color rojo el color rojo es rico en historia el uso del pigmento remonta al antiguo egipto y me da todo el significado del color busca un tono diferente los siguientes están relacionados cuáles son los colores que se relacionan me da la información técnica para diseñadores gráficos cómo se provoca un color para páginas web o hexadecimal FF0000 y si se dan cuenta me da la conversión de color de todo que cualquier diseñador le prometo no tendría toda esa información le da todos los colores desde el color aquí está mal traducido porque dice color maléfico no es el color maléfico es el color hexadecimal vamos a ver cuál es el nombre en inglés porque eso ah sí es ex es que lo tradujo a maléfico pero no es maléfico es hexadecimal y se le llama hexadecimal porque sólo existen 16 colores hexa 6 y decimal 10 sólo existen 16 colores sólo existe ABCDEF y luego empieza a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entonces sólo existen 16 colores los RGB los porcentuales RGB CMYK HSL y todos los colores binarios los colores lab interesantísimo todo lo que provoca esto dentro de Canva bueno busco otro color para que miremos el significado de los colores y todo lo interesante que es vamos a buscar el color amarillo ahí les dejé link ahorita y si no pues se los vuelvo a colocar ahorita de nuevo para que puedan ingresar a Canva para poder ver estas opciones aquí aparece de nuevo otra vez el significado del color amarillo vamos a traducirlo para que todos lo podamos leer el amarillo es un color brillante me da los tonos miren con los que podría la historia del color amarillo brillante de dónde vino por qué se utiliza en los autobuses y taxis qué significa la visibilidad también la penalización esto está genial o sea es un Wikipedia dentro de esto y no sólo eso me pareció interesante cómo usar el color brillante McDonnell Ikea Best Buy Subway usan el color amarillo en sus logotipos por la intensidad etcétera etcétera cuáles son los colores que podrían combinar el color amarillo y me da todos los colores acá entonces y aparte me da toda la conversión de colores en la parte de acá interesantísimo me parece genial la verdad en dónde pueden ustedes ingresar ustedes yo les dejé un link ahí o bien ingresan desde la opción de Canva aquí se los dejo si quieren entrar directo Canva.com diagonal colors Canva.com diagonal colors y aquí les va a abrir la opción de paleta de colores que es para subir una fotografía y usted tomar sus colores un color palette ideas que le va a dar toda la paleta de colores según las ideas que usted quiera colocar según una palabra clave también les va a dar los color wheels que es lo que más me parece interesante a mí porque usted puede crear sus colores secundarios o terciarios o complementarios y el significado de los colores o el color meaning que lo que hace es mostrarnos qué significa cada color antes de aplicarlo y entonces ya lo podemos aplicar en cualquier lado esto también usted lo va a encontrar dentro de Canva en la parte de abajo donde dice Colors aquí abajo donde dice Colors también puede encontrar esta opción de Canva hay algunas opciones de Canva que no son gratuitas pero creo que si usted se dedica a esto vale la pena pagar por Canva si usted lo quisiera comprar porque vale 9 dólares con 95 y le da todas las fotografías gratis 60 mil template y 60 millones de imágenes de videos y fotos y gráficas o sea 60 millones de imágenes ya creo que vale muchísimo la pena invertir en esto bueno ahora bien cómo podemos aplicar esto para terminar ya con esta clase de los colores cuando usted ingresa y ingresa ya Canva que también ya le deje el link en la descripción o se lo vuelvo a colocar con muchísimo gusto y en lo que contesto preguntas si hubieran algunas preguntas si ustedes me quieran preguntar algo usted puede elegir cualquier cosa que quiera por ejemplo yo aquí hice mi miniatura bueno ok hice esta miniatura la cual me iba a servir para esta clase de hoy bueno cuando usted se va aquí a las plantillas en esta parte de aquí usted puede dar un clic y puede elegir plantillas por colores entonces usted puede elegir la plantilla según el color que usted quiera supongamos todas las plantillas de color rojo y cuando yo doy un clic aquí me van a salir todas las opciones de color rojo yo podría cambiar esto acá vamos a hacer una nueva plantilla para no descomponer la que tenía y me va a dar todas las opciones que tienen colores rojos para poder aplicarlas dentro de este lado supongamos que yo quiero color verde pues me voy aquí a plantillas donde está el icono para elegir que sería este de aquí arribita y elijo el color verde y de esta forma yo podría ir buscando más plantillas por ejemplo verde ok y aplique filtros de todo lo que tenga que ver con verde entonces son opciones de Canva que me parecen geniales porque a veces el cliente tiene un color en específico y me cuesta mucho verlo igual con las fotografías si yo me fuera a las fotografías podría elegir también no solo en cuadradas verticales horizontales que es sumamente interesante porque por ejemplo si quiero hacer cuadradas me van a servir para poder hacer una fotografía para post de Instagram o si yo las quisiera verticales porque me van a servir para algunas miniaturas así como esta que yo utilicé pero además usted puede elegir colores entonces yo voy a elegir una fotografía vertical con color rosa y vamos a colocarle un color rosa y aplico y de ese cuenta que me salen todas las fotografías de color rosa esa es otra opción que me produce Canva para poder hacer o sea yo podría colocar esta fotografía podría colocar esta de la chica podría colocar esta del todo lo que tenga que ver con rosa o podría colocar todo lo que tenga que ver con rojo y listo ya puedo ver todas mis fotografías obviamente como aquí no aparecen todos los colores que usted quisiera simplemente se va aquí donde está el signo de más y en el signo de más usted le va a colocar el color hexadecimal obviamente usted no lo va a saber y para eso existe Canva Colors porque cuando usted ingresa a Canva Colors usted va a poder elegir su paleta de colores por ejemplo usted quiere una idea o mejor aún usted tiene una imagen de su logotipo y va a subir su logotipo vamos a subir esta imagen ok subo esta imagen ya me muestra aquí las opciones basados en esto yo quiero ok me gusta mucho la chaqueta del chico entonces vamos a utilizar esta fotografía o una dark como esta o una dark grey tal vez copio me voy aquí a Canva donde estoy con el color lo pego y aplico el filtro y cuando aplico el filtro automáticamente me salen todas las fotografías con ese color en este caso pues con ese color como ocre que es este color que yo tengo y de esta forma creo que podríamos utilizar todas las fotografías de una manera un poquito más sencilla y un poquito más fácil ok bueno terminamos ahí estas son las opciones del nuevo Canva Colors creo que les va a servir muchísimo para poder hacer mejores diseños mejor publicidad y todas las opciones que esto conlleva me regreso acá para ver si tienen algunas dudas vamos a ver Brenda de López dice gracias Luke saludos gracias por compartir ok Brenda a la orden muchas gracias por ver creo que les va a servir muchísimo creo estas opciones de Canva buenas noches ¿cuál es el link? con mucho gusto yo se los voy a pegar aquí abajito ahorita se los dejo acá que es este Canva Colors se los pego ahí para que lo para que lo puedan colocar dice Carmencita saludos Beto perdona puedes compartir de nuevo el link no logré copiarlo con mucho gusto es este Canva Colors este que miran ahí canva.com diagonal colors esto es para entrar directamente si ustedes quieren entrar a Canva ahorita por aquí creo que les dejé el vínculo ahorita se los coloco de nuevo permítanme un ratito para los que no sabían la semana pasada creo yo que hice un webinar ahorita se los voy a copiar yo ya soy partner de Canva a raíz de esto pues soy embajador de marca de Canva y entonces pues me voy a dedicar un poquito a hacer bastantes opciones de Canva porque me llegan de primera mano las primeras opciones que salen de Canva y pues creo que me ayuda mucho me ayuda mucho que también ustedes entren a través de mi link es gratuito es igual como que ustedes entraran por el link de Canva solo que me ayudan a crecer como comunidad dentro de Canva y ustedes pueden ingresar yo ahorita les voy a copiar el link cuál es el link que necesitan ingresar es bastante sencillo y se los voy a copiar por este lado para que ustedes también puedan ingresar se los voy a dejar por acá es este es Canva.7 ahí aparece el link diagonal Beto López y van a ingresar a la misma página de Canva idéntico lo único que ingresan con mi link de afiliado o link de partner dice Sheilita saludos Carlitos gracias por compartir información importante de nada Sheilita ahí les dejo el link Canva dice Oslin gracias al link nítido por favor a darle duro porque ahora creo que tenemos para poder darle con todo Marcos no sale la herramienta de filtro en fotografía de colores Marcos el problema es de que si no tenemos Canva Premium no vamos a usar algunas opciones que como estas lastimosamente por ejemplo otra opción que no podrían utilizar ustedes si no tienen la versión Premium les voy a mostrar ustedes pueden crear su paleta de colores voy a tratar de mostrarles aquí la paleta de colores cuando yo me voy aquí a la opción Premium aquí donde está en la parte inferior izquierda espero que la puedan ver todos aquí aparece el kit de marca y desde el kit de marca ustedes tienen más opciones cuando son Premium o sea pueden tener más textos 60 mil plantillas más animaciones pro que fue lo que les dije la vez pasada como crear una animación o sea yo podría animar todo esto que fue lo que vimos la vez pasada de como crear videos solo dando un clic o colocando efectos de animación y aquí están las opciones Premium para que esto se mire así entonces hay algunas opciones que si lastimosamente no se pueden aplicar si no tienen la opción Premium el kit de marca que es esta opción el kit de marca lo que provoca es crear sus propias paletas de colores que también solo están en las opciones Premium pero la opción de Colors está para todos o sea lo único que van a tener que buscar ustedes fotografía en otro lado y les va a costar un poquito pero la opción Premium es la que provoca este como filtro y colocar los colores y aquí está la opción para fotografías Pro también si han dado caso pues las quisieran utilizar vamos a ver Cristian Sebastián dice gracias a la orden Cristian espero que les pueda servir y Juan Ropoz dice interesantes saludos ok bueno si se dan cuenta Canva les voy a dejar aquí el link para que puedan ingresar a Canva cuando ustedes ingresan a Canva les va a servir muchísimo y creo que de aquí en adelante voy a hacer muchos videos de Canva para poder apoyarlos a como utilizar estas herramientas por el momento utilicen Canva Colors que es sumamente interesante es muy rápido de aplicar y si se dan cuenta tiene significados de colores tiene apreciaciones a través de inteligencia artificial y pueden ya sacar su paleta de colores ya no necesitan muchísimas cosas anteriormente en Photoshop tenían que hacer muchas cosas para esto hoy la vida es más fácil utilicen las herramientas que tienen a la mano amigos espero que les haya servido este corto webinar y ya saben yo les voy a dejar ahí mis redes para los que ya ingresaron muchísimas gracias los que estamos en Facebook gracias los que me siguen en YouTube muchas gracias también ya vamos a llegar a los 8000 en YouTube ya somos 11000 en Facebook gracias por seguirme denle un buen like y compartan la información que a todos nos sirve nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias por ver el video!